bueno amigos buenos días para todos el día de hoy nos encontramos por acá donde está este bonito lugar y ya que venimos a experimentar y lo bueno que estamos por acá y acá está el padrastro de soña hola melvin como estamos calidad está bonito el lugar va mira cómo se mira desde aquí qué bonito no se va recuerdo y bueno entonces ya por acá miren ustedes la verdad está bonita me encanta el lugar y ya que están comprando lo que es unos buenos recuerdos digamos así porque esos son recuerdos que uno lleva acá en antiguo guatemala miren ustedes que acá está el volcán más grande de guatemala o puede haber más grande todavía qué vas a comprar sonia aquí está muy bien mira hay bonitos recuerdos hasta hay vasos también sí está bien dibujado está mamá de sonia también no este esto si está bonito me gusta y esto qué precio tiene 60 a mí ya tiene su bien usted que sea un barbo eva guatemala no 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 teje ahí yo voy a llevar su recuerdo de toñita vamos a llevar el marco de antigua y el vaso qué precio tiene así calidad 45 5 bien vienen pero ahorita todavía no han venido vamos a meter a las 10 miren ya ya pa un montón de cosas chicos está enojado no sé qué le pasó miren ustedes la verdad está bellísimo por acá miren qué bonito el lugar está bonito y por acá creo que pasa como un ah como un quinielito guau ya te dices cuenta atrás el despeje de atrás si el las casas que se vea enorme a ver dónde está el arco donde venimos se quedó no creo que es eso la verdad está bonito por acá no me gusta el lugar y está bonito es primera vez que venís por acá Mari sí primera vez yo no he venido ah nunca habías venido no no hasta hoy hasta hoy la verdad está bonito el lugar va sí se mira bien calidad aquí se mira bien calidad aquí ajá allá abajo ese se mira vamos a ver ya ni miro el arco ya vamos a ver vamos allá abajo vamos a ver y eso es que está en tembrando son flores son flores esta florecita amarilla se va a caer el nicho son como flores son como flores grabas un poco grabas un poco grabas ahí está grabando bueno vamos para abajo mira no hay aquí unos recuerdos que hay más de allá qué linda foto ve esta foto está chida qué linda y aquí está la foto de la cruz ah sí de la cruz que le damos que va a llevar es el lugar donde estamos va mira lapiceros que dice guatemala está bonito está lindo ahí está no son qué precios guatemala no es qué precios está bonito porque si el perraje para el 8 al bebé así para que no te queme el sol igual la verdad que está bonito el lugar aquí y venimos a los zorros bien te va van a salir espantados qué vas a comprar uno sonia qué vas a comprar es que bien travieso, mira dónde va nos está quieto, hay que cuidarlo tú y yo sí, está bonito sí, amor ay qué bonitos perrajes, hay bonitos colores miren amigos mira hay un montón de llaveros sí, llaveros de guatemala esto sí me gusta no tiene una bolsita está bonita guatemala está hermoso miren, esto llévate mejor un sobrevisito pequeño qué le llevaría patoñita ah, patoñita también le puedes llevar uno de estos ajá, esto está bonito o este qué precio tienen estos cuarenta cuarenta está bonita para guardar llaves esto acá en la foto lo han tomado ahí está la cruz te lo hace llevar te lo hace llevar está bonita ay los aretes están bonitos a qué precios está este cuesta a treinta y cinco treinta y cinco tan bonitas pero y ese cuesta el precio y la cuesta qué es de veinticinca, veinte para la vista a veinte sí, pero estimadamente que yo no uso y asmín sí está verdad mira la cola de pavo está bonito aquí ponen las llaves uno sí cerro de la cruz antiguo guatemala una copita miren está bonito para tomar whisky ah, que es como para tomar sí, esos vasitos chiquitos son para tomar guatemala mira así está bonito ay, le compré uno está bonito ya, ahí ya está chuto ya ya ¿cómo se hace? uno, lo más típico que tienes es cargar el bebé así como lo carga mi hermana no, pues ¿qué estás tomando Elena? gallo la mejor cerveza eso no me gusta porque me pegan este me asustó yo lo vi como una sartiente mira, ¿qué es esto? eso está bueno para darte en tu espalda mira, no es caso ay, no es más escaso tu papá las navajitas sí me gustan así es navaja está bonito hay varias cosas acá que son bien bonitas ¿y esos qué son? ¿ah? flores son flores son los acates para que tenga tierra en el campo yo creo que si no lo tengo se lo lleva se lo lleva está bonito y este se ve cuánto vale ¿verdad? ah, son flauta yo creo que así no, así no es solo la orilla así no, ese es el de la orilla ve está bonito lo que más me gustó llevé el cuadro el cuadro está bonito aquí se le puede echar la llave uno por eso tienen y mira Elena ahí vienen mascarillas también ah, sí máscarillas oh, se parece no, eso ah y máscarillas también venden también típico ajá ¿quieren? típico y una de las máscarillas esas son las máscarillas son máscarillas son máscarillas son máscarillas son máscarillas bien bonitas son de típica no, 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 no sin compromiso está bonito miren está bueno en frente te lo dejan y mira esto lo han hecho como de ¿cómo se llaman esos? pesa está bonito dice Guatemala son llaveros son llaveros mira ay, qué bonito el llavero con la calle de un marranito ay, pensé que era no, es un marranito es un marranito mira esto es para jalar el puro mira te gusta jalar el puro para echar la piedra no ay, gracias pero decimos amente que no fumamos y aquí está mira hay una flauta esta flauta la hace tocario ahí está ¿será? sí, vio la he comprado pero sin esta ya ha costado ay, aquí está qué chulo mira 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 bien que suena ya se volvió mariachi no ya se volvió todavía me sé la paz ay, no está no está ¿qué es? es barita mágica mira es ese ah, sí es bien bonito mira ¿cuánto dólares? ese vale 25 tiene descuento todos tienen aquí descuento ay, este qué bonito a ver ¿cómo va a ser? muchas gracias ¿sale? este está un mochil ¿no está? ¿ustedes también bien hablan en dialecto? en hasta largo papá, cópame uno papá, cópame uno está bonito porque cuando se trabaja ¿qué es? ¿qué es? se me cayó uno no no ¿el no se caen? no, no, no puede solo deslizarlos ajá y rápido lo haces así y ahora se doblan papá papá papá, hay uno papá, hay uno papá, hay uno ahí está tu carro ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ahí está ¿qué es? sí ahí estamos los mocos están bien bonitos bueno, voy a dejar este video por acá gracias y nos vemos hasta la próxima adiós Saludos. Saludos.